Presenta el micro del Dr. Martín Fernández, Hope Esthetic, cirugía plástica y reparadora de excelencia, medicina estética acompañada con tecnología de vanguardia, Avenida España 799, Clínica Modelo. Dr. Fernández, bienvenido a Informadísimas, ¿qué tal? Buen día. Hola, chicas, ¿cómo les va? Muy bien. Muy bien. Bueno, hoy para hablar un tema también pedido por nuestros oyentes y televidentes que es la gigantomastia y trastornos asociados. Bueno, uno se puede dar cuenta que es, pero explícalo mejor, Martín. Bueno, este es un tema que nos pidieron la semana pasada, que desarrollemos un poco, y la gigantomastia o macromastia es un tamaño exagerado de la glándula mamaria o del tejido periglandular mamario, que en definitiva se traduce como una mama grande y desproporcionada con el cuerpo de la paciente. No hay un tamaño de mama ideal, no es que decimos, bueno, la mama ideal tiene que tener 300 centímetros cúbicos, 500 centímetros cúbicos, sino que tiene que estar en proporción con el resto del cuerpo, ¿sí? Entonces va a haber mamas de 200 centímetros cúbicos que serán normales, como habrá mamas de 800 centímetros cúbicos que serán normales, ¿sí? Ajá. Solamente cuando exceden las medidas armónicas o traen problemas asociados a la paciente, en esos casos sí se considera que hay un aumento mamario y hay que tratarlo. Bien, y se puede dar, digamos, en las dos mamas, puede ser que una crezca más que la otra, ¿qué casos se advierten? Muy buena la pregunta, lo habitual es que se dé en las dos mamas, pero hay casos en los que una mama puede estar normal o incluso puede estar más pequeña de lo normal, por lo cual en esos casos no solo hay que achicar la mama grande, sino que seguramente haya que aumentar la mama pequeña también. Ajá. Si vemos las imágenes, en la producción vamos a tener una imagen que tiene una relación aurea, ¿sí? o que tiene que ver con un descubrimiento de Fibonacci, en el que podemos ver lo que son las proporciones en el cuerpo. Esa es la otra imagen de esta que estamos viendo. A ver. Y en esa otra imagen que veíamos recién, podemos ver que la medida normal del complejo areola-pezón está alrededor de 19 a 21 centímetros de la clavícula o del esternón, ¿sí? Y que tenemos alrededor de 6 centímetros del complejo areola-pezón hacia el surco sumamario. Entonces, cuando tenemos estas medidas que pasan, estos límites que se consideran dentro de todo normales, podemos empezar a tener o tosis mamaria, que es la caída de la mama, o gigantomástica. Ajá. Eso, ¿a partir de qué edad se empieza a percibir, bueno, que ya es un poco desproporcionado al cuerpo de la mujer? ¿En qué momento empiezan a sentir esa cosa de, bueno, situaciones engorrosas de no querer hacer actividad física, de usar ropa suelta? ¿En qué momento se empieza a notar esta situación? Hay distintos picos. Uno de los picos más importantes se da en la adolescencia, en la adolescencia temprana, una vez que la mujer comienza el desarrollo. Y aquí es donde por ahí trae mayores alteraciones psicológicas. Siempre decimos que las consecuencias de la gigantomástica son psicológicas y son físicas también. Y es importantísimo lo psicológico porque empieza a tener alteraciones en las relaciones sociales, en el rendimiento escolar, en el rendimiento deportivo. Pero generalmente, como no hay prendas cómodas para poder utilizar, también se van aislando. Como cuando tienen que hacer deporte, les molesta también, van dejando de hacer deporte. Entonces entra como en un círculo vicioso en el que el aumento de la mama también va haciendo que uno tenga más sedentarismo y ese más sedentarismo también va llevando a que siga aumentando la mama. Sí, y muchas con dolor de espalda también, ¿no? Yo le iba a preguntar por qué se produce, más allá de por ahí el tema de la edad, ¿es factor hormonal, es hereditario? Hay casos hereditarios, de lo que estábamos hablando ahora del pico de la adolescencia tiene que ver con un factor hormonal. También hay factores medicamentosos, hay ciertos anticonceptivos a veces que pueden derivar, como tienen hormonas justamente, pueden derivar en un aumento mamario. Y también hay alteraciones después del metabolismo de las hormonas, como se empieza a dar ya para la época de la menopausia y demás. También queda a veces una macromastia residual luego de la lactancia, si bien es raro, a veces queda. La mayoría de las personas tienen una disminución mamaria, pero algunas personas quedan con más tejido mamario. Y bueno, dentro de los factores físicos que nombrábamos recién, está el tema de las marcas que le deja a las personas, el tema del corpiño en los hombros, a veces incluso les genera parestesias y les genera hormigueos en los brazos, justamente por esa presión extra que tienen ahí. Y si no también alteraciones en la columna, ya sea de estar encorvadas o de tener desviaciones en la columna en S. Lo cual trae aparejado incluso hasta dolor de cabeza, por ejemplo, cefaleas. Por eso el abordaje de la gigantomastia es multidisciplinario. En la clínica lo abordamos junto con el traumatólogo, con los ginecólogos, e incluso con el mastólogo, cuando pedimos las imágenes mamarias y vemos que hay alguna imagen sospechosa también. Ahora, Martín, ¿en qué edad es conveniente realizar la intervención, la cirugía? Porque, a ver, quienes conocemos mujeres que se han operado de gigantomastia, ahí está. Por lo menos una conozco que se operó y después con los años volvió nuevamente a crecer. ¿Eso es porque se lo hizo muy a temprana edad o está dentro de la situación de que puede pasar eso? No, realmente eso es algo que puede pasar porque hay que ver, en el caso de esa paciente, por ejemplo, si tenía aumento de la glándula mamaria, aumento del tejido periglandular, que es tejido graso, o las dos cosas. Entonces hay que ver qué fue lo que trataron en esa cirugía. No es lo mismo tratar la glándula, tratar la grasa o tratar los dos componentes. Entonces, por ejemplo, si uno solamente trabaja la glándula y después la paciente aumenta de peso, seguramente aumentará el tejido perimamario y eso hará que vuelva a tener las mamas grandes. Por eso es importante en el diagnóstico identificar bien exactamente si está grande la glándula o si hay un aumento de tejido graso o las dos cosas, porque eso también nos va a condicionar el abordaje terapéutico. Si bien la paciente lo que va a ver es que tiene la mama grande, nosotros cuando hacemos el análisis físico, la anamnesis y pedimos los estudios de diagnóstico por imágenes, podemos diferenciar cuál de estos componentes está alterado o si están alterados los dos. Doctor, existe la posibilidad de que uno padece de este tipo de patología, de trastorno, y una vez que reduce los senos y no quiere que por ahí la piel quede de mala manera, porque también la piel se estira, ¿pueden en la misma intervención colocarse prótesis? En los casos de reducción mamaria en general no, porque justamente lo que buscan las pacientes es reducir el volumen, entonces sería justamente lo opuesto, agregar volumen con un implante. Pero sí a veces se confunde y está buena la aclaración y la pregunta, porque sí lo hacemos a eso cuando tenemos que levantar las mamas. En algunos casos que hay que elevar las mamas para que no quede tanta piel suelta o tanta cicatriz, agregamos un poco de volumen y de esa manera podemos compensar esa piel, que bueno, es lo que hablamos hace creo que 15 días atrás. A ver Martín, antes era una operación, una intervención que se le tenía un poco de reparo, porque según decían era muy dolorosa, estoy hablando hace muchísimos años atrás. Hoy todo ha cambiado, ¿cómo es la intervención al día de hoy? La intervención hoy por hoy se puede realizar perfectamente con anestesia local, con anestesia local y una sedación o con anestesia general, pero en estos momentos es una cirugía prácticamente ambulatoria, quiere decir que el paciente se opera por la mañana y por la tarde ya se está yendo, en la mayoría de los casos, si no tiene factores asociados. En cuanto a la edad que me habías preguntado hoy, lo ideal es operarlo cuando el paciente lo requiera, antes lo que por ahí sí pasaba y un poco asociado a esta pregunta, es que a las personas jóvenes no se las operaba. Claro, claro. Y decía, bueno, después cuando seas más grande lo resolvés o se te van a achicar después de dar el pecho. De amamantarse, y ya después de grande no querían. Y ya después de grande no querían o por ahí ya queda la impronta del sufrimiento psicológico y físico que tuvieron anteriormente. Entonces, hoy por hoy con más información y con estas nuevas técnicas, de a poco se van animando y muchas chicas jovencitas obviamente vienen con la mamá o vienen con el padre o con alguna hermana mayor y ya son intervenciones que se hacen en pacientes menores de edad, ¿sí? Porque esa mamá difícilmente se vaya a achicar. Y realmente les cambia la vida. Eso quería saber. ¿Qué pasa después con esa paciente, con esa joven? Que bueno, se realiza la intervención hoy mucho más dinámica, más sencilla. ¿Qué pasa en el después? Son pacientes súper agradecidas, tanto si son jóvenes como si son pacientes adultas, ¿sí? O incluso pacientes de entrada en años también, porque sufren mucho la incomodidad de esos corpiños grandes y las mamas caídas. Además también produce dermatitis, ¿sí? Sobre todo cuando viene la época del verano. Realmente son pacientes, creo que toda la cirugía plástica y sin duda de todo lo que tiene que ver con el tema mamario son de las más agradecidas. Claro, porque cambia todo el estilo de vida que también tiene que ver con lo psicológico. Pueden empezar a hacer deporte, pueden encontrar prendas mucho más cómodas. Yo como hombre y neófito en el tema por ahí no sabía que tienen que elegir la malla de un talle, la parte de arriba y la... Hay que comprar separada. Claro, sí, sí. Y bueno, todas esas cosas que se empiezan a facilitar que por ahí para alguien que no lo sufre parecen cosas muy sencillas y hasta por ahí superficiales, terminan repercutiendo a nivel general de una manera súper positiva. ¿Hay una sola forma de operar, de intervenir quirúrgicamente? Lo pregunto por el tema de la cicatriz. ¿Es similar a la de una operación de implante de senos? ¿Es distinta? Generalmente para hacer la reducción mamaria tenemos que ver el grado, sí, de gigantomastia. En los grados superficiales o leves se puede abordar desde una incisión perioreolar y en la medida que van avanzando los grados se pasa a una incisión perioreolar y vertical o en T invertida. Y cuando tiene un componente graso importante se puede asociar la lipoaspiración. Sobre todo la lipoaspiración la realizamos en el polo externo de la mama, en la zona de la axila, porque cuando elevamos la mama y la apretamos un poco contra el tórax, toda esa zona de la axila pasa a engrosarse, a estar más gordita. Entonces, realizando una lipoaspiración de esa zona podemos darle un poco más de forma a la mama. Lo importante es que ahí se da en pacientes delgadas cuando tienen un componente hormonal fuerte, pero cuando tiene un componente graso, bastante alto, generalmente está asociado a sobrepeso. Entonces, le recomendamos a la paciente que previo a la cirugía esté en un peso bastante ideal, bastante acorde a su altura y todo, como para tener el mejor resultado. Porque si no, nosotros lo operamos y después la paciente se siente mejor y más cómoda y baja más de peso y las mamas después terminan cayéndose. Y por ahí un poco pasaba eso que dice Andrea, que decía recién. Esa paciente que se le cayó la mama por ahí y perdió un poco más de volumen porque tenía mucho tejido graso y lo bajó porque hizo más actividad física o una alimentación más saludable, termina requiriendo, si no, la colocación de implantes. Por eso es importante hacer la cirugía en el momento oportuno. Y nos decías que hoy es algo que la paciente puede retirarse a su casa en el mismo día. ¿Los cuidados posoperatorios son los mismos que para cualquier tipo de intervención en esta zona? Sí, tiene que usar un corpiño deportivo durante aproximadamente 45 días. La mama va a tener puntos internos que son reabsorbibles y puntos superficiales que lo vamos a sacar entre los 10 y los 15 días. y tratar de no hacer esfuerzos y no andar levantando los brazos de manera progresiva. Se van a ir dando cada vez más permisos, digamos, para hacer la vida habitual. Y la vida habitual comienza alrededor de los 45 días. Es importante tener en cuenta las complicaciones de esta cirugía para que la paciente informada después pueda decidir si se lo va a hacer o no. Más allá de las complicaciones de todas las cirugías, en esta en particular, un tema son las cicatrices. Yo siempre le digo al paciente, bueno, ahora tenés una mama grande y por ahí que está un poco caída, después vas a tener una mama más pequeña, más levantada, pero con cicatrices. Y la cicatriz es personal del paciente. Cada paciente cicatrizia de una manera diferente. Claro, según la piel. Exactamente, según los cuidados. Si bien ahora hacemos cicatrización dirigida y las cicatrices se pueden retocar al año de la cirugía y todo, es importante que el paciente lo sepa. Después la alteración del complejo aérea de la pezón, que siempre decimos que la parte funcional es importante. Y es importante que puedan conservar la sensibilidad. Pero bueno, según el grado de reducción que hay que hacer, a veces, indefectiblemente, se toca algún nervio, entonces puede tener alteración de la sensibilidad. Y lo más importante es la alteración de la lactancia. Sobre todo hay que tratar de preservarla lo más posible en las chicas jóvenes. Por más que hay chicas jóvenes que vienen y dicen, doctor, yo me quiero sacar prácticamente todo. Entonces en ese caso se habla con la paciente, se habla con la familia, y se le dice que está condicionando la lactancia y todo a futuro. Pero así todo hay personas que, bueno, hoy cada uno puede decidir qué hacer con su cuerpo. Y más allá de tener la recomendación médica, hay personas que deciden hacerse la amputación prácticamente completa. O no tener hijos también. O no tener niños también, que también es totalmente respetable. Pensaba Martín también, digamos, en el tipo de trastorno que produce la gigantomachia. Vos decías en muchos casos el dolor de espalda, alguna desviación en la columna. Digo, a raíz de esto, ¿alguien puede decir, bueno, voy a preguntar a mi prepaga, a mi obra social, si me puede cubrir este tipo de operación, que no es estética, digamos, en algún punto? Sí, 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 lo pueden plantear en su prepaga y lo pueden plantear en su obra social. No es sencillo. Generalmente muchas cosas llevan trámites de sección y demás. Y, como les digo, requieren de la opinión multidisciplinaria, sobre todo el especialista en columna y demás, como para ver si hay alguna consecuencia directa de eso o no. Y muchas veces hasta se somete tipo a un juicio, ¿no? Un juicio interno en las obras sociales para ver si realmente esa desviación se corresponde con eso o no. o eres previo, que nosotros tampoco lo podemos saber. De manera que muchísimas veces termina siendo mucho más sencillo para el paciente afrontarlo de manera particular, a veces que pasar por todo eso. Pero bueno, hay gente que también tiene sus limitaciones. La posibilidad está también de hacerlo. Y tiene la posibilidad de hacerlo. Y tiene el tiempo también para hacerlo, porque muchas veces juegan a cansarte con esas cosas. Pero sí, se puede hacer. Martín, han quedado despejadas las dudas. Bueno, la gente va escribiendo y va recordando muchas famosas que también lo han dado a conocer de esta patología, de esta situación compleja, que, bueno, terminaron interviniendo, haciéndose intervenciones quirúrgicas. No es el caso para que nombran a todos, las conocemos. Así que, bueno, la gente va interviniendo. Gracias, Martín, como siempre, por la exactitud de todos los datos. Gracias. No, gracias a ustedes. Y, bueno, nos vemos la semana próxima. Cómo no. El doctor Martín Fernández pasó por Informadísimas. Aquí en el cierre tienen todos los datos. Presentó el micro del doctor Martín Fernández, Hope Esthetic, cirugía plástica y reparadora de excelencia. Medicina estética acompañada con tecnología de vanguardia. Avenida España 799, Clínica Modelo. 2. 2.